Gracias por acompañarnos, una vez más, en esta serie de conferencias que retomamos de nuestra colaboración con Abao. Veo caras conocidas, seguro que muchos a lo largo de estos años de colaboración junto con Abao nos habéis acompañado disfrutando de las conferencias acerca de Abao. Hoy empezamos un proyecto nuevo, del que tuvimos ya una primera experiencia piloto hace un año, en el que lo que buscamos es, fundamentalmente, acercar la ópera desde una perspectiva distinta. Y como es un momento muy importante para la universidad y para Deustoforum el empezar un nuevo ciclo, pues nos acompaña hoy el rector, que va a ser el que, de alguna forma, inaugure y os dé la bienvenida a este nuevo ciclo. José María. Gracias, señor presidente de Abao. Y la directiva de Abao, señor Legu, señor Gago, señor presidente de Deustoforum. Es un placer estar aquí, siendo testigo de este comienzo de estos nuevos programas. Pero hoy también podemos hacer un poco de historia. Hace 13 años, Deusto, recibimos una propuesta poco habitual de entonces y también hoy presidente de Abao, Juan Carlos Matallanes. La propuesta era colaborar en un proyecto operístico y cultural que estaban alumbrando, Tuto Verdi. Un proyecto largo, larguísimo, de recorrido larguísimo, como digo, en el que, además de representar todas las óperas del maestro Verdi, deseaban facilitar a todos los aficionados a la ópera y a la cultura una aproximación diferente a la vida, a la obra y circunstancias históricas y musicales de Verdi. Entonces, presidente de Deustoforum, Javier Elzo, acogió la idea con entusiasmo. Venció las resistencias, si es que hubo alguna, internas a comprometerse a un proyecto cultural de contenido inusual en el Fórum y para los siguientes 10 años. Seguro que su pasión por la ópera ayuda a contagiar de entusiasmo a quienes en aquellos momentos gobernaban el Fórum. Hace casi 12 años, el 17 de 10 de 2006, casi, casi, literalmente 12 años, tuvo lugar la primera conferencia de la primera semana Verdi. Acardo Epilugi Petrobelli, bien conocido por todos los aficionados a la ópera, a quien acompañó unos días después otra referencia del mundo operístico, llegado a Moctier. En una semana de solo cuatro días, se habló de Verdi al tiempo que Abao programaba sus primeros títulos de larga lista que seguiría. Más adelante, se decidió que el formato de semana era quizá intenso y el concepto de semana se amplió en el tiempo para poder distribuir mejor las conferencias. Estoy seguro que el espíritu de compromiso de Javier Elzo no estaba exento de cierta dosis de incertidumbre acerca de un compromiso tan inusual, tan largo, 10 años con Verdi como centro de referencia. Pues bien, como muchos de vosotros sabéis, el compromiso se cumplió y hace algo menos de dos años se puso en brillante final en la décima semana de Verdi. En estos diez años, en la mano de Juan Ángel Vela y Ángel Vela del Campo, más de 50 personas intervinieron en el Deustuforum. Personajes del mundo de la música como Ricardo Mutti, que en esta misma sala nos puso a todos de pie para cantar Bapensiero, un momento inolvidable, sin duda para quienes tuviste la ocasión de disfrutarlo, lástima que entonces no grabábamos en vídeo las conferencias, porque sin duda hubiera sido hoy también un testimonio irrepetible. También intervinieron políticos, periodistas, alcaldes, escritores, cocineros, sumeliers, incluso un descendiente de Verdi. Cada uno de ellos compartió su pasión por la obra del maestro. Federico Mayor Zaragoza, Emilio Aragón, Iñaki Azcuna, Maruja Torres, Leonardo Visconti di Modrone, Iñaki Gabilondo, Arturo Reverte, Juan Roca, Juan Luis Adúriz. Una larguísima lista de personas que estoy seguro se hicieron disfrutar de Verdi de un modo diferente a las representaciones de Teatros Calduna. Formas tan diferentes como la de maridar la música de Verdi con la cocina de los mejores cocineros del mundo, o los momentos más emocionantes de las óperas con vinos rotundos o espumosos o una emoción del momento. Y llegados los 10 años de Abao y Deusto decidimos que era momento de terminar brillantemente con Verdi y dar inicio a una nueva experiencia a la que hoy damos inicio. A la universidad somos estudiantes, profesores, más empleados y títulos, pero es mucho más. Vilao aspira a ser una ciudad universitaria y eso es mucho más que simplemente tener una universidad o universidades. Significa que las universidades estamos integradas en la vida económica y social y cultural de la ciudad. Significa que la universidad está comprometida con el desarrollo económico, social y cultural de los estudiantes y de todos y todas las ciudadanas de Vilao. Este compromiso se traduce en innovación en la docencia, nuevos títulos, atraer estudiantes internacionales, investigación comprometida con las realidades distintas, pero también se traduce en colaboración con el Museo Guggenheim, con el Museo de Bellas Artes y, como no, con Abao, para impulsar las artes y cultura para todos. Hoy creo que nos acompañáis muchos estudiantes de nuestro programa Disfrutar las Artes, estudiantes que tienen un poco más que 18 años, me parece, pero que acudís a la universidad a disfrutar de una formación universitaria algo diferente de los grados másteres y doctorados habituales. No me extiendo más. A continuación, Juan Carlos Matellanes, presidente de Abao, dará las claves de Ópera Biocetique. Este nuevo proyecto va a disfrutar de la ópera, como dice su nombre, desde el sentimiento y la emoción. Mis mejores deseos para Abao, para Deusto Fórum, para Luis Gabo, que ha colaborado con nosotros en esta aventura. Y muchas gracias a vosotros, a todos, por acompañarnos hoy aquí. Espero que Ópera Biocetique sea tan brillante y emocionante como han sido las semanas Verdi. Biocetique, es cari que es como usted. Arracha Aldeón, de Noric. Buenas tardes a todos. Rector, presidente de Foro de Gusto, Luis, Françoa, queridos amigos. En primer lugar, mi agradecimiento a todos vosotros por estar aquí y por acompañarnos en este inicio de este nuevo proyecto. Muy especialmente le quiero agradecer al rector. Yo estoy muy vinculado, soy profesor, fui alumno y tengo mucho cariño a la Universidad de Deusto. Y para mí, para todos los que formamos Abao, ha sido un verdadero placer poder colaborar con la Universidad de Deusto. Fue un proyecto, como ha dicho el rector, que podía sonar un tanto extraño en lo que era al principio el Foro de Deusto. Pero mantuvimos, incrementamos la colaboración. Ha sido una colaboración beneficiosa. Yo creo que para todos, yo creo que hemos marcado un hito, tanto desde el Foro de Deusto como la Abao. Y como todo un poco en esta vida, pues yo creo que, aun siendo de Bilbao, diez años hablando sobre Verdi eran suficientes. Con lo cual, decidimos en esa cifra redonda de los diez años, cincuenta conferencias, es decir, vamos a hacer un parón. Y vamos a hacer un parón, pero algo temporal. Tenemos que seguir colaborando con Foro de Deusto y diseñamos, se diseñó un nuevo proyecto, Ópera desde el corazón. Ese corazón que tiene Abao, que son todos ustedes, que son todos nuestros socios, que es el público de Bilbao, que son los empleados, que son los cantantes. Y desde el corazón es lo que vamos a tratarles de transmitir las experiencias de personas que han sido y son muy importantes en el mundo de la ópera. Y que, con solvencia, porque no podía ser de otra forma, estando en la Universidad de Deusto, en el Foro de Deusto, nos van a hablar de sus experiencias con esa faceta humana. Pretendemos, y yo creo que lo hemos conseguido gracias a la excelente labor de Luis Gago, que va a ser el moderador y ha sido el director y el que ha seleccionado a los diferentes ponentes. De aquí le quiero agradecer su trabajo y también que aceptase el reto que le planteó Abao en su momento. La verdad es que es una gran persona, es un erudito y, sobre todo, para mí fue extraordinariamente fácil convencerle de que estuviese aquí con este proyecto. De François Legault yo no les voy a contar nada, porque se lo va a contar todo ahora Luis, pero es la primera vez que está aquí, con lo cual tenemos la suerte de que viene por primera vez a Bilbao, y yo le he dicho antes que no va a ser la última, a la Universidad de Deusto. Un placer por acompañarnos, por aceptar estar con nosotros, por hacernos un hueco en tu agenda. Y a todos vosotros, a todos ustedes, pues simplemente les tengo que decir que es una oportunidad única este ciclo. Ya estamos trabajando en el ciclo del año que viene, son ponentes de reconocido prestigio, la mayor parte de ellos probablemente no han estado en Bilbao o es la primera vez que vienen, y que merece la pena que esta actividad cultural, abierta a todos, desde el corazón, algo que por supuesto no es elitista, como nos critican en el mundo de la ópera, pues puedan ustedes disfrutar y disfrutarla con la BAO, con la Universidad de Deusto y con el Fórum de Deusto. Yo para acabar me gustaría tener un pequeño recuerdo. Yo les tengo que hacer una confesión. Hace unos cuantos meses le invitamos a Montserrat Caballé a que participase como una figura relevante de la ópera en ópera bioxetique. Queríamos que volviese a la BAO, que estuviese de nuevo en Bilbao, y bueno, ya desgraciadamente en aquellos momentos, pues ya su situación física no era aconsejable para un viaje y nos dijo que sintiéndolo mucho no podía estar. Pues yo ahora le queremos rendir homenaje con esta conferencia, se la vamos a dedicar a ella, y yo ahora les quiero dejar con la voz de Montserrat Caballé y con los recuerdos de Montserrat Caballé en la BAO. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Gracias al presidente del Foro de Eusto, al señor rector y a Juan Carlos Matellanes por la invitación para poder estar aquí esta tarde. Para mí es una alegría inmensa tener a mi lado a François Legu y tener el privilegio de poder presentarlo. François Legu, por cierto, que le preguntaba yo viniendo hacia aquí que si había cantado alguna vez con Montserrat Caballé y me dijo que iba a cantar con ella un Alceste de Gluc en París, pero que ella canceló en último momento. Los cantantes ya saben que suelen cancelar, pero tiene muchos recuerdos de ella y estoy seguro de que luego cuando empiece a hablar nos hará compartir algunos de estos recuerdos profesionales con Montserrat Caballé. François Legu nació en Rennes, se formó en la Ópera de París, tuvo como principales profesoras a Vera Rozza y a una de las, para mi gusto, más grandes cantantes del siglo XX, Elisabeth Grümmer. Y su primera vinculación profesional fue en la Ópera de Lyon. En el año 1980 empezó su vinculación con esta ópera y allí cantó la mayoría de los grandes papeles mozartianos. Cantó Don Giovanni, cantó Fígaro, cantó el personaje de Guglielmo, de Papageno, de Fígaro. Y también fue, si no estoy equivocado, en Lyon donde cantó por primera vez el personaje que cambiaría para siempre su carrera, que es el personaje de Peleas, de la ópera Peleas et Melisande, de Claude de Vichy, una ópera estrenada en 1902. Como le comenté a Juan Carlos, tenía mucho interés en que fuera François la primera persona que hablara en este nuevo ciclo de ópera biotétic, porque François fue durante años el Peleas por antonomasia, realmente. Y, como saben todos ustedes, en este año estamos conmemorando el centenario de la muerte de Claude de Vichy, que murió el 25 de marzo de 1918, cuando caían todavía sobre París las últimas bombas de la última gran acometida alemana sobre París. Y tuvo que ser enterrado bajo las bombas y, de hecho, varios de sus amigos tenían miedo de acudir al cementerio y de que no pudieran volver para contarlo. Y el 25 de marzo de este año, de 2018, justo cuando se cumplían 100 años exactos de la muerte de Claude de Vichy, François estaba cantando en París, en la Salle Courtauld, un recital dedicado, en su gran mayoría, a las canciones de Claude de Vichy. Creo que también cantó canciones de André Capelet y de Maurice Rabel. Pero la inmensa mayoría del programa, en este exacto primer centenario de la muerte de Claude de Vichy, estuvo dedicado a melodías de Claude de Vichy, que es una de las grandes especialidades de François, como diré enseguida. Este Peleas, que cantó en Lyon, le abrió la puerta a todos los grandes teatros internacionales y después cantaría este Peleas de la ópera de Vichy en Viena, con Claudia Abado, nada menos, dirigiéndolo. Y lo grabaron y escucharemos enseguida un pequeño fragmento en la escala de Milán, en el Covent Garden. Es decir, era el Peleas, como digo, por antonomasia. Años después, en 1989, cambió el papel de Peleas por el papel de su hermanastro, de Goló, y también quizá tengamos ocasión de hablar de eso posteriormente. Y luego construyó una carrera en la que también interpretó con mucha frecuencia óperas contemporáneas. Por ejemplo, fue el que estrenó la ópera Gawain, de Harrison Birtwistle, en el Covent Garden, una ópera que, si no estoy equivocado, increíblemente aún no se ha estrenado en nuestro país y que espero que lo sea algún día. Y muchos otros títulos contemporáneos. También cantó, por ejemplo, no en el estreno, que fue en los años 60, la ópera El príncipe de Homburg, de Prinz von Homburg, de Hans-Werner Hentze, una de sus óperas en colaboración con la escritora Ingeborg Bachmann. Pero antes de avanzar un poco en su biografía, me gustaría, Unai, que pasáramos al PowerPoint. Y como es fundamental, desde mi punto de vista, el texto, por supuesto, y François, entre otras muchas cosas, es un maestro absoluto de la dicción. Y para escuchar un fragmento del Peleas, en concreto, el comienzo de la cuarta escena, del cuarto acto, que es la escena en la que, un poco más adelante de lo que vamos a escuchar, Peleas muere atravesado por la espada de Goló cuando sorprende a Peleas y a Melisand al borde de la fuente. Esto es de la famosa grabación, esta es la portada que ven, este que está a la izquierda, es François, porque el disco, que es este que tengo aquí, está hecho de una manera curiosa, en la que ven que están aquí Peleas y Melisand, esta es una foto de François, esta es una foto de María Ewing, lo pueden ver ahí también. Y luego, cuando se pone el disco dentro, entonces parece que están los dos aquí, en medio del bosque. Pues aquí no están, están al borde de la fuente, como digo, en esta cuarta escena, del cuarto acto, y vamos a escuchar a François en el personaje, quizá por antonomasia de su carrera, el personaje que más veces ha cantado, que lo ha cantado en todos los grandes teatros del mundo. Y como insisto, el texto es vital, vamos a poder seguirlo con el texto en la pantalla. Un momento, que has debido saltar el este. Me he equivocado yo del corte, lo siento, es el once. Sí, mira, cómo se pasa. Ah, ahora. Aquí. ¡Gracias! 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 Claudia Abado dirigiendo la Orquesta Filamónica de Viena, María Ewing cantando el personaje de Melisande y François Leroux, en 1991, cantando el personaje de Peleas, Melisande, el personaje masculino de Peleas, Melisande, que abrió las puertas de par en par de la ópera moderna cuando se estrenó en París en el año 1902. Pues, François ha cantado todo tipo de repertorios, ya he mencionado algo, repertorio alemán, también ha cantado repertorio italiano, ha cantado, por ejemplo, el personaje de Marcello en La Bohème, que es la ópera con la que se inaugura la temporada de la Abao, cantó Don Giovanni bajo la dirección de Nicolas Harroncourt en la ópera de Zürich. Ha cantado también ópera en inglés, The Rake's Progress, de Stravinsky, el personaje de Nick Shadow, que cantó en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, creo que en el año 91, a comienzos de los años 90, bajo la dirección de David Parry, por cierto, que será otra de las personas que nos acompañarán en este ciclo, en el mes de mayo. Y es unánimemente reconocido como uno de los grandes maestros de la melodía francesa, es decir, de la canción en francés. Ha cantado obras de todos los grandes representantes de la canción francesa, de Vichy, Ravel, Roussel, Dipar, Poulon, por supuesto, hasta llegar a Dutillé, el gran compositor francés que murió en 2013 con 97 años. De hecho, su última grabación está dedicada a las canciones de Dutillé y en el mes de enero cantará justamente estas canciones de Dutillé en el Wigmore Hall de Londres. Y François, que es profesor en la Ecole Normale de París, tiene también una academia en tour dedicada fundamentalmente a la enseñanza de la canción francesa. Y ahora justamente aquí me estaba comentando que va a empezar una serie de clases con Felicity Lott en conexión con el Wigmore Hall de Londres para enseñar a un grupo de cantantes jóvenes la manera correcta de interpretar la canción francesa en la que la adicción, esa adicción extraordinaria que acabamos de escuchar en este comienzo de la cuarta escena de Peleas et Melisande, François domina como pocos. François ha dedicado también a este tema un libro que tengo aquí que se llama Le Chant Intime, el canto íntimo, dedicado justamente a la melodía francesa. Y si no estoy muy equivocado, tiene previsto publicar un libro sobre la ópera francesa, también, que va a salir pronto, ¿no? Estamos en ello, ¿sí? Muy bien, pues este ya existe y el libro de la ópera francesa va a publicarse pronto y está felizmente en activo. Ya he comentado que va a cantar en el Wigmore Hall este recital con canciones de Henri Dutillé. Y el próximo mes, de hecho la próxima semana comienza los ensayos, va a cantar la ópera Saint-Rion, cenicienta, de Gilles Massénet en la ópera de Nantes y en Angers va a cantar el personaje de Pandolf. Es decir, que François sigue felizmente en activo. Yo, después de muchísimos años admirándolo y de haber escuchado decenas de veces esta grabación de Peleas de Melisande, tuve la suerte de conocerlo personalmente este año en Graz, en Austria, porque el destino nos unió en un jurado, un concurso de LID de la Universidad de Graz que se llama Franz Schubert und die Musik der Moderne, Franz Schubert y la música de la modernidad. Éramos ocho personas, creo, en el jurado y estábamos en una mesa así alargada como esta y yo tuve la suerte que el destino lo situara a mi lado. Entonces, él estaba en el extremo derecho de la mesa, yo estaba justamente a su lado y los jurados compartíamos partituras de dos en dos y como los dos somos diestros, pues al que le tocó pasar las páginas era a mí, con lo cual pasamos horas y horas y horas juntos con el resto del jurado a nuestra izquierda, yo pasando las páginas de las partituras mientras era la primera ronda, la segunda ronda, las semifinales, la final y yo tengo que reconocer aquí públicamente y para mí es un gran placer hacerlo, que aprendí muchísimo de estar con él. Incluso cuando no hablábamos, a veces comentábamos cosas al oído, a veces comentábamos cosas en los descansos, pero aprendí muchísimo de estar con él. También en este concurso es muy importante que los jurados expliquen a los concursantes por qué no han pasado la siguiente ronda, lo cual es un trago importante. Y en estas sesiones difíciles también compartimos mesa con los concursantes que habían quedado eliminados y aprendí muchísimo de todos los comentarios que él hizo a estos concursantes que estaban dolidos porque no habían pasado la siguiente ronda, pero al final creo que nosotros les atemperamos un poco ese dolor con los comentarios que les hicimos en estas sesiones. Con lo cual ya les dejo con François, creo que es un placer extraordinario y un honor para todos nosotros que en el año de Bici, en este año 2018, en el que la música de Bici ha sonado más que nunca, tener con nosotros a este Peleas por Antonomasia, el mejor Peleas sin ninguna duda, de las últimas décadas que nos ha dejado testimonio en esta grabación de la que hemos escuchado este pequeño fragmento. Y yo quisiera, François, si te parece bien, antes de pasar realmente a hablar de ti, de tus experiencias operísticas en tu larga vida profesional, que comenzaras con algunos recuerdos personales de Monserrat Caballé, ya que esta sesión de esta tarde está dedicada en su memoria. La primera vez que oí Monserrat Caballé fue en Norma, la famosa Norma, hizo tantas veces Norma. Y era en Orange, en el Teatro Romano de Orange, con John Vecuse y Josephine Vizy, y es un recuerdo increíble que conservo. El haber tenido una cantante que canta pianísimo, y con un viento fuertísimo detrás de ella, y a pesar de ello, la voz traspasaba el viento, llegaba a nosotros, una voz que venía pianísimo, y nos tocaba, nos tocaba como si ella viniese a hablar a cada uno de nosotros. Y después la oí a menudo, y el mayor recuerdo que yo tengo es cuando vino ella a Tours, mis padres viven en Tours, y en un concierto con orquesta cantó casi exclusivamente Verdi, Forza del Destino, El Trovatore y todo esto, pero lo más hermoso, para mi recuerdo personal, fue que cantó El aire del Sauce, de Desdemona y Otelo. Eso, bueno, no interpretó a Desdemona en escena, no lo hizo mucho, pero aquel momento fue inolvidable en mi cabeza. Yo me acuerdo perfectamente, todo el mundo estaba en silencio, al final, era un milagro. ¿Cómo era capaz de hacer milagros? Y después la oí, por supuesto, en Aix-en-Provence, en particular, en Semiramide, y bueno, eso ya se ha transformado en algo mítico, lo sabemos todos. Y al mismo tiempo era tan alegre, sabía reír en escena, me acuerdo muy bien, de que al final del dúo con Marlion, 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 tenía que ponerse de rodillas delante de ella, y como Monserrat le parecía que Marlion era una cantante excepcional, también quiso ponerse de rodillas, y las dos estaban de rodillas, y los pobres músicos, que estaban justo debajo, los músicos del Scottish Orquestra, tenían miedo, diciendo, ¿esto va a resistir o no? Pero sí, sí, resistió. Y Monserrat Caballeta era esto, era siempre el placer, el placer de cantar, el placer de hacer música, y esto era comunicativo, yo creo que es una lección para todos, para todos nosotros. Por desgracia, como lo ha dicho Luis, yo no he podido cantar con ella, porque al Cés de Gluck lo íbamos a interpretar juntos, pero lo anuló en el último momento, y fue sustituida por una hermosa cantante americana, Sherry Greenewald, pero bueno, no tuve la suerte, no canté con ella, pero bueno, tuve la suerte de cantar con Teresa Verganza, grandes cantantes españoles, Teresa Verganza, que ella es mi amiga y que conozco bien, y que es un profesor excelente hoy en día, y sin embargo me acuerdo muy bien de que un año en Múnich estábamos juntos y Teresa Verganza había dicho, jamás enseñaré, no lo sé hacer, jamás, nunca, tenemos que decir, nunca. En cuanto a mí, como yo siento no estar en el motivo principal del abao, porque yo nunca he cantado de Verdi en escena, solo he cantado arias en recitales, a derecha, a izquierda, pero nunca he interpretado un papel de Verdi en escena. Ah, sí, pensé que iba a poder hacer pausa en la versión francesa de Don Carlos, pero nunca se hizo, quizás no sea demasiado tarde, quién sabe. De la misma manera, nunca canté Wagner, pero bueno, claro, Vogue Fram de Tannhauser lo he cantado, y bueno, empiezo por lo que he hecho de menos, por lo que siento mucho. Y lo otro, me habría encantado cantar Votseg de Ambanberg. Eso era un papel que me interesaba muchísimo, muchísimo. Y no, y no, no ocurrió. Y yo creo ahora, de verdad, que es demasiado tarde para mí. Entonces, ¿cómo llegué a cantar ópera? Siempre. Mi madre dice que siempre he cantado. Felizmente mi madre vive todavía. Cuando era niño, escuchaba la radio siempre con mucha atención. Y mi madre, riendo, dice que yo lloraba cuando la cantante Lino Renaud cantaba, porque no me gustaba cómo cantaba. Creo que ella no lo sabe. Me gustaron mucho las canciones francesas de la época de los años 60 y yo nací en el 55. Y me acuerdo de Charles Trenet, Guy Béard. Muchas canciones que se han mantenido en el tiempo y en la memoria francesa me han gustado. Y después empecé a cantar en un coro, en cuanto pude, un coro de aficionados en los oratorios. Cantaba la pasión según San Mateo de Bach. Canté el Mesías de Handel. Cosas tradicionales de los grandes coros. He cantado también conjuntos vocales, cosas acapella. Mucho repertorio antiguo de Rolando de Lazo, o los franceses como Poulenc, Ravel, Debussy. Y después mi profesor de música en el instituto, quien fue la primera persona que me acompañó en un recital, de verdad me guió enseguida. Y cuando terminé los estudios secundarios en Francia, pues yo había hecho estudios científicos. Mis estudios me habrían llevado en buena lógica a ser médico, pero no me apetecía ser médico. Yo quería ser actor, actor de teatro. Y yo pensé, como yo era el mayor de cuatro hermanos, pensé que mis padres nunca estarían de acuerdo. Y dije, bueno, no hablo de esto en casa. Y empiezo medicina. Hice un año de medicina en Turia al cabo de cuatro meses. De verdad, entendí que aquello no era para mí. Al menos el primer año de medicina en Francia, todo el mundo lo sabe ya, hoy en día, y además el gobierno ha decidido cambiar el primer año. Y es buena cosa, os aseguro. El primer año es de todo, excepto medicina. Es teoría, teoría, teoría. Aprender de memoria muchas cosas. Y uno acaba escribiendo tan deprisa que ya no puede leerse al final. Y yo estaba tan desesperado que fui a ver a mi profesora de música, Nicole Aubert, y le dije, quizás, eventualmente, podría cambiar, ir a una universidad de musicología. Y me dice, ¿estás loco? No, no, tú vas a hacer música. No vas a hacer nada a propósito de la música. No, no, música. Vía música, pero qué, pues vas a cantar. Sí, pero ¿cantar cómo? Ah, no. En el conservatorio de Tours, no. El profesor es nulo y no hay que ir a verlo. No, pero tenemos suerte. Tenemos un amigo que viene a instalarse en Tours, que es un gran cantante suizo, y que se llama François Lou, y va a dar clases privadas. Nos apañamos para que vayas a presentarte. Y si funciona, estará de acuerdo. Bueno, pues muy bien. Organizamos una cena entre mis padres, mis profesoras de música del instituto, y por supuesto mis padres están totalmente de acuerdo. Mis padres, los dos son profesores. No hay ningún problema. Sí, hay un problema. Bueno, es una profesión segura, tendrá trabajo. Pero bueno, una profesión artística, ¿por qué no? Así que fui a ver a François Lou, que me hizo cantar unas escalas o dos, y dijo, bien, de acuerdo, le haré trabajar. Y a mi cabeza, yo dije, bueno. Se dijo, sí, es que va a funcionar. Pero si yo no puedo ser solista, lo dejo enseguida. Ser corista, aunque sea profesional, no me interesa. Y enseguida pensé, hay un papel que yo quiero hacer una vez en mi vida. Es Don Giovanni. A toda cosa yo quiero hacer Don Giovanni. Bueno, llegaremos después. La primera ópera que oí en mi vida ha sido, y es increíble cuando pienso en ello, es Peleas y Melisande de Debussy. En 1973, una producción en la ópera cómica, y mi profesora del instituto llegó a toda una clase a la ópera cómica para que viesen a Peleas y Melisande de Debussy, producción que retomaba los decorados de la creación de 1902. Y la puesta en escena la había hecho el gran Peleas, quien registró por la primera vez el papel en su totalidad. Jacques Janssen, quien después ha sido un gran amigo mío. Y yo, tengo vergüenza casi de decirlo, pero salí de la sala de la ópera cómica diciendo, pero es un teatro malísimo, pero qué malísimo es. Y no entendí nada, evidentemente, a la música. Y después, un acontecimiento ocurrió durante la representación. Quien cantaba Golot era Jacques Mars, un gran bajo francés. Y se mareó y tuvo que ser sustituido después del primer acto. Y entonces anunciaron al público que iba a ser sustituido por Gabriel Baquier, que yo no conocía en absoluto, por supuesto. Y todo el mundo aplaudió, aplaudió, porque Gabriel Baquier era una gran estrella francesa. Y yo lo encontré esto escandaloso, porque dije, bueno, quizás está muriendo el otro y estamos apuntando a su sustituto. Pero eso no se puede hacer. Hay que ser respetuoso. Bueno, en fin, yo se lo conté a Gabi después, a Gabriel Baquier, la llamo Gabi, nos conocemos muy, muy bien ahora. Ha sido un profesor cuando yo entré en la ópera studio. Pero si me hubiesen dicho, bueno, la ópera que tú vas a ver es la ópera que te va a hacer famoso y vas a cantar en el mundo entero, me habría reído, por supuesto. Bueno, empecé trabajando con François Lou, entonces, y como en Tour había una ópera que funcionaba bien, que funcionaba bien, cuyo director era un antiguo bailarín de la ópera cómica, de la ópera cómica Echevri, empecé haciendo pequeños papeles en los coros de la ópera de Tour. Y el primer papel que hice en Tour fue en Madame Butterfly, lo he hecho del oficial del registro. No había ninguna frase que cantar, pero era el primer papel. El segundo papel, bueno, el primero que canté fue la baja solo en el rapto del Serraio de Mozart en Besançon. Y François Lou cantaba a Ausmines. Era en francés. No era en italiano ni en alemán, era en francés. Y yo me acuerdo muy, muy bien de mi primera reflexión de profesional. En el área de Ausmines que baja el re, bajo, grave, en francés, la frase termina con una u. Termina con una u. Bueno, ahorcado, pero es una u en francés. Y ahorcado es muy difícil terminar con una u. En alemán es Tzu, no es mucho mejor, pero bueno. Y François Lou cambió el texto y cambió. Y fui a ver y le dije, bueno, es una lección que usted no me pensaba dar, pero lo entendí muy bien. Muchas gracias. Y bueno, esto fue mi primer, primer papel. Y apenas un año después, mi padre vio en el periódico Le Monde da una noción. La ópera Estudio de París recluta a nuevos cantantes, jóvenes cantantes. Las audiciones tendrán lugar a tal fecha, tal día. Bueno, pues pregúntale a François Lou si él piensa que te puedes presentar. Y yo dije, sí, pero bueno, tengo solo dos años de canto, no es mucho. Y yo hablo de ello con François. Bueno, las cosas iban bien porque se había fiado de mí para algunos papeles, pero bueno, me dice, pues si quieres, hazlo, pero para mí me parece que es un poco temprano. Pero bueno, hazlo, preséntate. Yo había decidido ir a ver a mi familia en Estados Unidos porque mi tío, el hermano de mi padre, ya era músico profesional, pero tocaba el oboe, ir a jefe de orquestra, y yo dije, bueno, quizás voy a ir a cantar para él para que me asesore y me diga si es una buena idea o no. Y su mujer, mi tía, Marta Bracchi, es de Uruguay, de Montevideo, es una gran pianista quien ha acompañado a muchos grandes cantantes en San Francisco, como Janet Baker, era una gran amiga de Alicia de la Rocha, también, y yo, y me dije, bueno, pues voy a ir a San Francisco y me van a asesorar y enseguida me dijeron, sí, 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 tienes que presentarte. Así que me presenté, me presenté a las audiciones en septiembre en vez de hacerlo en junio, y éramos seis, me acuerdo como si hubiese sido ayer, éramos seis y solo me cogieron a mí de los seis. Y bueno, ya estaba. Empezar a pensar, profesional, el opera studio, el verdadero opera studio, con producciones, con clases de escena, con un profesor de canto que era Vera Rocha, un gran profesor de canto, que ha sido profesor de kiriteca neva, también mujer notable, muy buena pianista, y la escena, encontrarse con jefes, con directores de escena, trabajar el maquillaje, cómo se utilizan las luces, todo este mundo, todo ello. Y la primera ópera que he hecho en opera studio fue de Stravinsky, el papel de Nick Shadden en francés. Y esto funcionó muy, muy bien. Yo estaba muy, muy contento porque el papel de Nick Shadden en realidad es como un poco una mezcla de Don Giovanni y Mephistófeles, así que para alguien que quiere interpretar, que quiere ser actor también, era un papel apasionante. Y después, justo después de haber terminado las representaciones de Red Progress, había que irse a la mili, porque en aquella época todavía se hacía la mili en Francia, y para mí ha sido una catástrofe. Yo ya me veía un año bloqueado sin poder cantar, y bueno, me las apañé, no estoy muy orgulloso de decirlo, pero duró una semana, mi mili, y pude volver a López Rastudio y seguir trabajando. Y después, trabajamos la bohema. Y aquí, empecé con el papel de Shonar, y hemos llegado hasta la general, hasta el ensayo general, y por desgracia, y esto, las políticas cambian, más deprisa que las administraciones, y el ministro de Cultura francés, cambió. Y el Ópera Studio cerró. Nunca se hizo la producción de la bohema. Y me encontré fuera de la Ópera Studio sin tener un porvenir verdadero. El director de la Ópera de París nos escuchó en la audición, era el Bernardo Lefort, y me hice una especie de promesa diciendo que me cogería con la Ópera de París, pero yo ya era bastante realista, dije, bueno, sí, esto me lo creo a medias, voy a intentar por mi parte encontrar algo, y algo que me permita esperar un poquito ganando dinero. Y miré, bueno, fui a Luis Erlo, el director del Ópera Studio, que era también el director de la Ópera de Lión, y le dije, bueno, estoy en esta situación, ha cerrado el Ópera Studio, y no hay nada, y me dice, pues estoy incómodo porque ya tengo dos barítanos en la tropa, y voy a ver lo que puedo hacer, pero mientras tanto, ya vas a hacer Papageno en la producción La flauta mágica que montamos en la Ópera de Lión. ¿Estás de acuerdo? Y yo dije, sí, claro que estoy de acuerdo. Mozart, para todos los cantantes, amantes de la música, evidentemente, es casi el sueño Mozart. Así que el primer papel de Mozart que canté fue Papageno. Y les propongo, puesto que tuve la suerte de registrar un aire de Papageno con la orquesta de Covent Garner con Nicolás Mackeñan que dirigen. Se lo voy a poner. solo de audio. Unai. Esto es un mensaje al técnico porque hay que distinguir cuando es solo audio y cuando es video. Esto es solo audio. Creo que con... Creo que con... de la orquesta Bängerin, ich ja, steh nits lustig, ein, sag, ob, sag, sag, ich boge, bängerin, bekannt, war alt und jung im ganzen Land. War es mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeife hinzu, er stieg. Bängerin, ich ja, steh nits lustig, ein, sag, ob, sag, ich boge, bängerin, bekannt, war alt und jung im ganzen Land. Bängerin, ich ja, steh nits lustig, ein, sag, ich boge, bängerin, bekannt, war alt und jung im ganzen Land. Wenn alle Mädchen will, der meint so gut raus, denn ich brach Zucker ein, die Wäge, die ihr anliegt, dann will, der gibt mich leichte Zucker, die Wäge. Und küsste sie mich zärtlich, dann will sie, mein Vater, und ich ihr Mann. Ich schlief an meine Seite, ein, die ich zärtlich, ein, die ich zärtlich, ein, die ich zärtlich, ein... Und ich schlief an. En este aire es tocar la flauta, porque tenemos la verdadera flauta. Y la primera vez que interpreté este papel en Lyon tenía una flauta, una verdadera flauta, aquí, así. Y estaba aquí, y cuando uno canta, pues hay que sujetar la flauta y ¡hop! Y a menudo, ¡hop! ¡Op! Pero nunca, rara vez sea cierta. Y más tarde, en Frankfurt, en Alemania, encontré una Papageno Flüte en una tienda que estaba hecha en Bellinzona, en Suiza, y se sopló así. Mucho más fácil. Al mismo tiempo, en la misma temporada, en 1978, pues debuté como cantante de opereta francesa gracias a Rolf Lieberman, que todavía era director de la ópera de París, era su último año. Y yo me había presentado un pequeño papel en la opereta de Messager, que se llama Véronique, una de las más conocidas del repertorio de la opereta francesa. Y me presenté, aprobé, y al final, Lieberman vino y me dijo, ¡hermosa audición, François! ¡Bravo! Yo estaba impresionado. Y detrás de él vino Janine Reis, gran jefa de canto, quien lo acompañaba en las audiciones, pero no, que a veces dijo, pues mire, François, usted ha venido para este papel, pues ahora va a ser el papel principal, Florestan. Y canté enseguida el papel de Florestan. Y esto es un papel de opereta que he interpretado mucho durante al menos cinco o seis años. El único problema que había en Francia en aquella época, y creo que no ha cambiado mucho las cosas, pero bueno, quizás un poquito, es que cuando uno empezaba a ser conocido por cierto tipo de papeles, ya tenías la etiqueta, baritón de opereta, o de Mozart, o cantante de música contemporánea, o cantante de música alemana, o puramente francés. Y a cada vez para un joven cantante hay que luchar, hay que luchar para que no te peguen una etiqueta. A mí, Madame Huber, mi profesora de música en el instituto, me había enseñado, la música no funciona por compartimentos, la música es un todo, y hay que ser capaz de hacer de todo. Si uno no quiere ni puede, no, si uno no puede hacer todo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero querer al menos sí. Así que desde el principio intenté hacer de todo para no tener nunca, llevar pegada la etiqueta demasiado tiempo. Les voy a mostrar un pequeño vídeo de Veronique, la entrada en escena de Florestan. La voz era todavía muy, muy joven, y me parece que la técnica no era perfecta, no, en absoluto. Esto es vídeo, no hay, así que tenemos que pasar a... Un film, un petit film vídeo, una pequeña película vídeo. Un film, un petit 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 film... ¿Es eso? Algo hay que hacer aquí. Ah, vale. ¿Sí? ¿Lo dejo ahí ya para todo el rato? Lo dejo aquí ya, ¿no? Sí. Es que no tengo... me ha desaparecido el... no, pero la bolita es para desplazarlo, no tengo play. Aquí, vale. ¡Gracias por ver el video! 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 Y creo entonces una obra de concierto de Ligueti que se llama Aventura y Nuevas Aventuras, quizás la cosa más difícil que nunca haya aprendido en mi vida, porque era un idioma inventado por el compositor. No sabemos si lo que hacemos está bien, justo o no. Y está hecho para ser cantado con orquestra y con concierto. Y aquí había puesto en escena, y puesto en escena complicada. Y ha sido una de las cosas más difíciles que hice. Y en el mismo espectáculo había una creación de Georges Aperguis, compositor francés de origen griego, que narraba una historia de Edgar Poe. Os digo que estoy muerto. Y aquí era un papel también muy difícil, porque el compositor nos aportaba casi a diario, durante todos los ensayos, una nueva página de música que aprender. Y ahí se empezaba a entender lo que es la profesión, hay que ser rápido y tener memoria inmediata. No era lo que yo pensaba en un principio que iba a hacer. Pero uno se acostumbra, y finalmente es un ejercicio absolutamente apasionante de conseguir memorizar deprisa y sustituir a alguien sobre la marcha. Eso me va a ocurrir bastante a menudo, bastante deprisa. Un ensayo, y hop, de repente, en escena. Yo estoy viendo a alguien. Y, bueno, el primer concurso internacional, cuando yo estaba en San Francisco con mi tío y mi tía, había conocido a Joaquín Nín Kulmel, el hijo de Joaquín Nín y de Anaís Nín, quien estaba establecido en San Francisco. Y me había dicho, usted debería intentar presentarse al concurso de María Canals de Barcelona. Se llamaba concurso de ejecución musical. Y no concurso de canto. Ejecución musical, porque con su musicalidad y esto y aquello, usted sin duda va a conseguir algo. Y me dijo, pero no lo diga a nadie, formo parte del jurado. Fui a Barcelona y era la primera vez que iba a cantar en España. Y fue extraño, porque evidentemente pedí a François Luh, quien era todavía mi profesor oficial. Le dije, ¿usted cree que es una buena idea, François? Y me dijo, bueno, también aquí me parece un poco temprano, 23 años. Pero bueno, si tú te sientes con fuerzas, y además es un concurso de ejecución musical, no vas a enfrentarte a cantantes con grandes voces, va a ser interesante musicalmente. Así que bueno, siempre quedaba el segundo, hasta el final. Así que dije, bueno, quizás consiga el segundo premio para un primer concurso, pues no está nada malo, incluso está muy bien. Y después, en la final, tuve el primer premio. Y era yo el más sorprendido de todos. Muy orgulloso, por supuesto, pero me acuerdo que en la final, en el concurso, he cantado, ya vinta la causa. He cantado el aire del barbero, del fígaro. Y la canción de Mephistopheles, de Mussolski, en ruso. Estas eran las tres pruebas que yo tenía que superar. Y la gran suerte que tuve en aquel concurso es que coincidí con dos pianistas, porque en el concurso de ejecución musical María Canals siempre había tres disciplinas. Y aquel año las tres disciplinas eran piano, flauta y voz. Y allí encontré con alguien que ya es mi amigo flautista. No lo sé conmigo. He hecho dos años de flauta en el conservatorio cuando era joven, eso no se lo había contado. Y él, Philippe Pierlot, es el flautista solo, solista, flautista de la Orquesta Nacional de Francia. Pero en aquella época me encontré con dos pianistas que han sido los dos primeros a acompañar. Eric Berchot y Didier Henry son los dos pianistas que me han acompañado. Seguimos siendo amigos. Eric Berchot es mi colega en la Escuela Normal de París, donde es profesor de piano. Hemos vuelto a encontrar después de muchos años. Así empecé yo en Barcelona, en el jurado. Yo sabía que estaba Joaquín Ninculmén, no sé quiénes eran los demás, nunca lo supe. Y solo volveré en 1986 a Barcelona. Bien, estábamos en 78, pero bueno, para cantar Peleas y Melisande en concierto en el Palau de la Música. Magnífico lugar. Y el gran recuerdo, lo digo enseguida porque si no me voy a olvidar, el gran recuerdo que tengo es que Federico Monpao vino a escuchar. Y como ya era muy mayor, vino en su silla de ruedas y vino a verme al entreacto y me dijo en francés, perfecto. Me dijo, lo siento mucho, no me voy a poder quedar a la segunda parte, entenderá usted con mi salud. Pero no podía faltar aquí, porque para mí Peleas es la obra más importante de mi vida. Y enhorabuena porque usted es un Peleas magnífico. Yo estaba orgullosísimo y a partir de entonces empecé a conocer muy bien su mujer, que era mucho más joven que él y con quien sigo teniendo trato. Y tuve la suerte después de poder cantar obras de Federico Monpao, Los Impropelios, pero por desgracia él ya no estaba aquí para oírme. Así que Barcelona para mí siempre ha supuesto buenos recuerdos. Vuelvo un poco hacia atrás. Pasé a formar parte de la ópera de Lyon en 1990 y desde el primer año ya canté muchas cosas muy distintas. El primer papel que hice fue Kilian en Freitschitz de Weber, una puesta en escena increíble montada en aquella época por aquel que era el Arlequino del Piccolo Teatro de Giorgio Estrella, quien era capaz, a los 65 años, era capaz de hacer todo lo que quería en escena, saltos, triples. Y decía, ¿puedes hacer un triple salto mortal? Y yo decía, sí. Y yo le decía, sí, pero cantando, no. Ah, es verdad, tú cantas. Ferruccio Solieri se llamaba, un hombre maravilloso, formidable. Y de verdad disfruté mucho haciendo este papel. Y por supuesto, yo no lo sabía, pero después canté Autocard, que es el gran papel de barrito, no de Freitschitz. Después hice Lescaut en Manon de Massonet y después en La gran duquesa de Gerolstein he interpretado el papel, uno de los tres acolitos. Y bien, mezclábamos opereta, ópera, una ópera contemporánea. Y cada año, desde septiembre de 1990 a enero de 1995, he hecho así mezclas. Como lo había dicho Luis, todas las óperas de Mozart que habían sido programadas para Don Giovanni, he hecho Mazetto. No, no Don Giovanni, pero hubo después Cosifantute, Don Guillermo. Las bodas de Figaro no lo hice en Lyon, pero lo iba a hacer un poco más tarde en Italia. Y después, de repente, se me dice, bueno, François, usted prepara el papel de Peleas y, extrañamente, pero creo que esto es algo que tiene que ver con la suerte. Dos años antes, había hecho una producción en Grenoble de Beatriz y Benedict de Berlioz y la jefa de canto, Simone Fajard, oyéndome por primera vez, me dice, ¿usted nunca pensó en trabajar Peleas? Y yo enseguida me acuerdo de la puesta en escena que había visto y, bueno, de verdad, ¿usted cree que es para mí? Que sí, que sí, que es para usted. Pero bueno, yo no sé, venga conmigo, va a trabajar conmigo y vamos a ver lo que sale. Bueno, pues, fui a verla y ella sabía lo que hacía, evidentemente. A menudo digo, cuando el veneno lo tenemos en las venas, ya no hay nada que hacer. Peleas es para la vida entera, se aprende el texto y lo sabes de memoria hasta el final de tus días. Y yo había empezado dos años antes con Simone Fajard a trabajar el papel y en 1994 cayó y me dice, bueno, pues el año que viene hacemos peleas. ¿Quiere hacer el papel, François? Y yo dije, pues sí, hace más de dos años que lo trabajo. Claro que lo quiero hacer. Bueno, pues muy bien. Y fue la primera producción integral en Lyon. En la época, cuando entré en la Ópera de Lyon, la orquesta seguía siendo la Orquesta Nacional de Lyon, es decir, hacía una temporada de conciertos y solo a finales del 94 se creó la Orquesta de la Ópera de Lyon. El primer jefe de orquesta fue Janet Gardinard, gran jefe barroco. Y yo con él había cantado una ópera barroca, La Boreade de Ramón, pero no sabía que iba a dirigir peleas. Voy a hablar mal un poco de alguien, porque hasta ahora he hablado bien de todo el mundo. Bueno, pues Gardinard, que es un músico extraordinario, es una persona muy difícil, muy difícil, pero de verdad muy difícil. Y lo primero que me dijo, en el momento en que se me comunica que tengo que hacer peleas, me dice, ¿tienes empeño de verdad en hacerlo? Pero sí, me lo dijo, así. ¿Tienes empeño? Pues sí, acabamos de ponernos de acuerdo. Bueno, bueno, yo pensé, ya está. Los ensayos van a ser algo muy difícil. Y había nueve representaciones. Y éramos dos peleas. Había Thomas Hanson, que tenía que hacer cinco representaciones, y yo tenía que hacer cuatro. Y después de dos semanas de ensayo, la dirección de la ópera de Lyon, el director, Luis Aliot, ven a verme y me dice, vas a hacer las nueve representaciones. Thomas Hanson acaba de anular. Mejor para mí. Tanto Melio Permet, como dicen los italianos. Pues en la conferencia de prensa, antes de la producción, pues se dice, es una producción muy nueva, que se va a oír mucho, se filmó una película de vídeo, se ve en YouTube, además, se pueden ver las conferencias de prensa. Y lo único que dijo Gardiner, delante de toda la distribución, había José Van Damme, Diana Montaigu, Jocelyn Tayon, Roger Soyer, es decir, había grandes cantantes. Lo único que dijo, qué pena, que Thomas Hanson haya anulado, habría sido el PLEAS perfecto. ¡Ay, Dios mío! Mire a José Van Damme, quien es un gran amigo, y José hizo... Bueno, pues... Y durante muchos años hemos representado mucho, mucho esta producción de peleas en todas partes, incluso en Polonia, era todavía la Polonia comunista, cerrada, y a cada vez Gardiner decía, sabes, intento, la vamos a grabar, porque él grababa muchos discos de ópera, había grabado GLUK, y quería grabar peleas, lo habíamos hecho en concierto para la BBC, lo habíamos hecho en Edemburgo, la producción, en el festival, pero no conseguía que lo grabasen en disco. Y en el 90, cinco años después, nos cruzamos en Lyon, yo ya no sé lo que cantaba, y él dirigía otra cosa, no estábamos juntos en la producción, y me vi y dice, ah, François, creo que va a funcionar finalmente peleas, hay una firma que ha aceptado, y le dije, querido Neliot, no se preocupe por mí, voy a grabarlo para Deutsch y Gramophone con Claudio, a Baudo, y la filarmónica de Vierna. Ya, nunca más he trabajado con él, desde entonces, nunca más. Bueno, pues, evidentemente, no voy a hacerles oír peleas, porque lo han oído, pero hay una pequeña curiosidad, y aquí he de rendir un homenaje a una mujer excepcional, gran, gran cantante francesa, quien, por desgracia, ahora está muy, muy enferma, tiene un Parkinson avanzado, y las cosas no van bien para ella, vive en Toulouse, ahí donde nació, pero para mí ha sido algo esencial. Gracias a ella he podido grabar mis primeros discos. Es Maddie Mespley, Maddie Mespley, que ha grabado Lac-Mé, que ha cantado Zerbinet, un gran, gran soprano colorato, pues, me ha propuesto un año hacer para la televisión un pequeño extracto de La viuda alegre de Lear, y el dúo La hora exquisita, Leur exquis, este pequeño vídeo se encuentra ahora en Internet, y he pensado, van a ver cómo era yo, cabellos largos, romántico y negro. Este es otro vídeo, Unai. Ssio. 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 Amén. 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 Voilà donc les opérettes. Sí, Véronique y la Veuve Joyeuse son las dos operetas que he cantado más. En Francia, el papel de Danilo siempre lo canta un baritón, nunca un tenor, mientras que en Austria siempre lo canta un tenor. Quizás se conoce la partitura en francés, intercambiamos las frases, es decir, que lo que cantó Maggi es lo que canta Danilo. Estos son los problemas de adaptación en francés. La obra de teatro, sacada de la cual se saca la Veuve Joyeuse, era una obra de teatro francesa. Y la readaptación planteó problemas incluso en el momento de la creación de la versión francesa en París. Pero bueno, no deja de ser la opereta vienesa más famosa en Francia. Quizás lo han visto. No hemos bailado mucho. Normalmente cuando hacemos este tipo de papeles hay que saber bailar el vals, porque si no, ni hace falta intentar cantar. Pero bailar el vals, por supuesto que sí. Después de mis principios en peleas en Lyon en 1985, finalmente un agente se ocupó muy bien de mí y entendía lo que yo quería. Entendió lo que quería. Entonces me dijo, bueno, François, ¿quieres ir a presentarte a una audición para Abado, para peleas? Y dije, pues sí, si es posible, claro que quiero. Pero ¿cuándo es? Y me dijo, bueno, pues es durante los ensayos de peleas en Lyon. Y dije, oye, madre mía, con Gardiner, ¿cómo voy a hacer? Y dije, bueno, organiza esto, pero a toda costa. Que nadie en Lyon lo sepa aquí. Que nadie sepa que voy a Milano y que voy a presentarme a la audición. Menos mal, hay un avión directo. Lyon, Milán. Deprisa, ida y vuelta. Bueno, me marcho a Milano, a Milán, llego, la audición transcurre muy bien, excepto una cosa que es típica en los teatros italianos, pero yo no lo sabía, nunca había cantado en un teatro italiano. Incluso en los grandes teatros como la Escala, delante de la cortina de hierro magnífica, hay una pequeña puerta. Empiezo a cantar, la puerta se abre de repente y un jefe maquinista aparece y dice, ¿cuándo termináis? Bueno, fue mi primer contacto con los maquinistas de la ópera italianos, pero habrá otros contactos después. Bueno, la audición transcurre muy bien, se me retiene, bueno, me cogen. La producción la iba a hacer Patrice Chéreau y finalmente anuló porque le parecía que no tenía bastante tiempo para los ensayos, pero ya había audicionado a Pelleas, así que ya se había escogido a Pelleas. Scott Hohmann, gran cantante de comedias musicales americanas, era Federica von Stade quien hacía Melisande. Y, bueno, estoy muy contento, tengo el contrato y me voy al aeropuerto y está cerrando el aeropuerto debido a la niebla. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Llamo a mi agente, no existía, ¿eh? El teléfono móvil en aquella época me dice, bueno, coges una habitación de hotel, hay un tren que hace Milan-Lyon-Paris, lo coges lo más deprisa posible, lo más pronto posible. Coge una habitación de hotel al lado de la estación de Milan, Milano-Centrale, y por la mañana cojo ese tren diciendo, ojalá llegue a tiempo el tren, porque el ensayo es a las dos de la tarde, ojalá sea puntual. Evidentemente el tren se para, yo miro la hora, yo miro, yo miro. Llegué a Lyon a las dos menos cuarto, un taxi, dije, deprisa a la ópera, lo más deprisa posible. Llego a la ópera, entro en escena, era el primero, nadie había llegado todavía. Bueno, y no lo dije a Gardiner nunca, jamás lo dije, pero evidentemente se lo conté a la dirección de la ópera de Lyon. Para ellos es importante ver que alguien de su tropa se va a ir a cantar el papel a la escala de Milán. Y los principios en la escala tuvieron lugar en 1987, y con Claudio a Baudot descubrí lo contrario de John Elliot. Es decir, alguien amable, alguien que escucha, que no se toma por uno de los grandes. Lo primero que me dijo es, me llamas Claudio, ¿de acuerdo? Sí, sí, maestro. No, Claudio. Y es un jefe de teatro, porque dirigía todas las óperas de memoria. Lo he visto en la Groban China de Mussorgsky, lo he visto en Wozzeck, lo he visto en Baloy Máscara, Simón Bocanegra, todo esto era en italiano. Bueno, pero Peleaz lo sabía de memoria, siempre de memoria, siempre de memoria. Y nos acostumbramos con él, y esto es el mayor recuerdo que tengo yo con él, nos acostumbramos a que en cuanto hubiese un ensayo con la orquesta, a él le gustaba mucho que hubiese cantantes. Y como no estaban todos los cantantes, me decían, ¿estás de acuerdo? ¿Puedes cantar Goló? ¿Quieres cantar Arquel? Y yo cantaba todos los papeles de Peleaz, lo cual hace que evidentemente cuando se me propuso hacer Goló, yo sabía ya el papel, lo dominaba, no había ningún problema. Y se ha transformado en una especie de rito, de costumbre entre él y yo. Yo siempre estaba ahí en todos los ensayos, siempre. Y por desgracia, para mí, aparte de Peleaz, solo hemos hecho una ópera en Viena, otra, que era Fiera Brás de Schubert, una ópera que ya no se interpreta nunca más y que había sido creada o recreada en Viena con Thomas Hansen en el papel. Y él había grabado el papel y cantó mucho el papel de Roland. Y es una ópera magnífica. Y yo intenté, con todas mis fuerzas, decirle, tienes que hacer las dos óperas de Ravel, tienes que hacer las dos óperas de Ravel, es para ti, estás hecho para ello. Y después se marchó de Viena, se marchó a la Ópera Filarmónica de Berlín. Y en Berlín es mucho más difícil hacer óperas en concierto, incluso es difícil, es bastante difícil. Así que, bueno, en cuanto estuvo en Berlín, nos hemos alejado, ya nos hemos vuelto a ver y cuando falleció, evidentemente, yo estaba extremadamente triste, no solo porque habíamos trabajado mucho juntos, sino porque también era alguien tan magnífico. Era un hombre excepcional. Y siento mucho que los jóvenes de hoy en día no sepan lo que es un verdadero jefe de lírica, que entiende la voz, que es capaz de adaptarse a los cantantes y capaz de doblegarse a la vez a lo que él quiere y hacer que los demás hagan lo que él quiere. Y es lo que consiguió con Peleas. Lo hemos grabado en 1991, lo habíamos empezado en 1987, así que durante cuatro años seguidos, todos los años representábamos a Peleas. Y cuando grabó, llegó a lo que él quería. Y lo conté a Luis ya antes. Cuando recibí el CD, la pequeña caja, la recibí, yo estaba en Lausana y cantaba Matrimonio secreto de Chima Rosa. Y he puesto el primer CD, hay dos. Puse el primero y cuando el primer CD paró, yo dije, no, 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 me precipite y puse el segundo. Y llegué tarde a un ensayo, cosa que nunca me ocurre, porque yo quería oír hasta el final, hasta el final. Esta grabación tiene lo que Claudio quería, es decir, una continuidad gramática increíble. No hay pausas, está uno como llevado por una especie de ola que lo lleva uno hasta el final. Y entendí esto oyendo el disco, porque evidentemente cuando uno está en una producción, no se da cuenta de lo que da al oyente, pero ha sido muy, muy importante. Y bueno, puesto que hablé de Ravel, me gustaría hablarles de mis principios en Inglaterra, porque Inglaterra, de alguna manera, ha sido el otro país muy importante en mi carrera. He cantado en Covent Garden siete años seguidos, a veces tres óperas. Antes de ir a Covent Garden, una de las primeras cosas que hice en Inglaterra fue en el festival de Glyndebourne, donde pasaron tantos principiantes, cantantes, Teresa Verganza cantó por primera vez fuera de España, fue ahí, Ergenborn, Felicity Lott, pero también hay tantos cantantes que hicieron sus primeras armas en Glyndebourne. Y yo ahí canté dirigido por otro gran jefe de orquestra, que es un gran amigo y que tiene la ventaja para mí de haber nacido en el mismo año que yo, Simon Ratterl, jefe de Berlina después de Claudio. Y la obra española es una obra que adoro. La historia no es muy española, pero seguro que lo saben ustedes. Pero la música es absolutamente genial. Y yo les cuento una pequeña anécdota a propósito de esta producción de Glyndebourne. Es una producción que fue hecha por un director de escena americano, que se llamaba Frank Corsaro, Corsaro, con decorados de Maurice Sendak. Maurice Sendak es un dibujante para niños, ha creado muchos libros para niños, así que el decorado era exactamente como un tebeo para niños. Y había en una misma velada las dos óperas de Ravel, y a menudo los niños no se dan cuenta. Creen que hablan bien el francés, pero pueden cometer errores. No en el español, pero en el Niño de los Ortilegios hay un diálogo entre un sillón y una bergera, que es una silla del siglo XVIII. Y ellos habían hecho un traje de pastora, porque es la misma palabra. Bergera es un sillón y también es una pastora, y habían hecho un traje. Confundirse no es mala cosa, no es tan malo. La otra gran historia es que el español, quien tenía que hacer papel de concepción de mujer, solo y una mujer, aquí en esta obra, se puso mala. Y la persona que nos sustituyó es Anna Steiger, una de mis grandes amigos, es una cantante notable, pero tiene a Rod Steiger, el gran actor hollywoodiano, de padre, que hizo tantas películas, y su madre es Claire Bloom, quien hizo la película de Charlie Chaplin, Lime Light. Así que es la hija de dos grandes animales del cine, estrellas, y de repente, ¡op!, está transformada en concepción. Van a ver un cachito de esta obra. Yo estoy muy orgulloso de esta producción de 1987. Esto es con vídeo, ¿eh? ¡Gracias! 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 eran chinos así que había un francés fue una distribución extremadamente internacional bien dicho lo cual Don Giovanni y finalmente conseguí interpretar el papel con el cual soñaba desde el principio siempre es difícil cuando uno ha conseguido hacer algo decir bueno y ahora qué y es más o menos a partir de aquel momento y solo hacía dos años que yo interpretaba peleas lo hice cinco años de 1985 a 1990 pues fue a partir de aquel momento que unos directores de escena dirían tú no haces Goló porque los Goló es gente que tiene siempre una voz muy oscura muy tenebrosa y nos gustaría tener a alguien con más claridad en la voz alguien más joven alguien que se entienda Goló es el papel dramático de peleas siempre es interesante por supuesto pero déjenme por favor hacer peleas con todos los contratos que me llevo ahora así que seguí haciendo peleas y fui alternando extrañamente peleas y Don Giovanni que no tiene nada que ver a nivel de la voz peleas es casi tenor y Don Giovanni es un barrito a veces incluso un bajo que canta así que bueno había que tener cuidado había que hacerlo justo después había que ser muy muy prudente y finalmente después de haber hecho durante cinco años peleas en todas partes diez años ¿qué digo cinco años? diez años hasta 1995 aquí dije bueno vamos a ver ya de verdad tuve mucha suerte he grabado con Abado he tenido producciones magnificadas con peleas ahora cuando hago peleas pues ya 1995 si cuentan conmigo tengo cuarenta años el papel de peleas normalmente tiene veintitrés veinticuatro veinticinco años quizás sea tiempo de pasar a otra cosa y aquí el director de la ópera cómica me dice Pierre Metzain me dice François me gustaría que usted hiciese Golot porque para mí Golot es una antigua pelea y es así como me gustaría hacer mi producción ¿se apunta? y dije bueno de acuerdo y además es la ópera cómica donde empecé Veronique en el progreso de Stravinsky siempre fue la sala de París donde hubo las mayores creaciones de ópera Luis todas las Puccini antes de que fuese en el teatro Garnier se hacían en la ópera cómica todos los mostrares se han hecho en la ópera cómica es una sala donde se tiene la sensación de que casi se puede dar la mano a la gente de la primera fila del próximo que está uno del público para las operas a la italiana pues hay muchos sitios donde no se ve nada pero por eso estaba encantado de hacer mi primer gol en 1995 en 1997 he hecho mi primer gol y tuve la suerte la gran suerte de celebrar el aniversario de la creación de la obra en la ópera cómica en 2002 puesto que la creación había sido en 1902 en 2002 entonces y es un papel que marca para siempre no por las mismas razones que peleas peleas es un papel muy lírico muy juvenil lleno de esperanza cargado de felicidad incluso la muerte es una maravilla y Goló en cambio es alguien que busca la verdad y nunca la va a encontrar Goló es justo lo contrario es la vida difícil siempre siempre cuestionándose siempre siempre uno termina agotado cada representación porque hay que dar lo más oscuro de uno mismo y en particular pienso en la peor de las escenas en mi opinión es la escena entre Goló y su hijo Inold él intenta hacer que Inold espie a peleas y Melisande y que se transforme de alguna manera en el cómplice de su padre es una escena cada vez bueno cada vez que termina el tercer acto menos mal que hay el tercer acto después pero yo salía de escena cada vez diciendo pero que horror de padre pero que actitud con su hijo pero sin embargo tuve unos Inold yo que no tengo hijos tuve unos niños Inold que eran de verdad como mis hijos y les cuento una historia van a ver un extracto de esta escena les cuento una historia una vez he hecho una producción con un joven muy joven cantante porque se puede hacer o bien con un niño o bien con una mujer pero cuando se hace con un niño chico evidentemente la relación no es en absoluto el mismo Goló con una mujer tiene un poco de cuidado incluso las cosas violentas tenemos cuidado pero con un niño la violencia se ejerce de otra manera y en una producción yo tenía un cuaderno en el cual había había cosas coloreadas por riñón tenía que lanzárselo violentamente y yo cuidaba mucho de que caiese siempre a sus pies pero bueno no soy un lanzador profesional de cuadernos así que una noche lancé el cuaderno y lo recibió ¡paf! en toda la cara y yo dije Dios mío no es posible y después de la escena salimos juntos y él me dijo ¡qué bien apuntaste hoy tú! y este joven este joven Gabriel el ensayo es la última historia que cuento ahora debe de tener 32 33 años este Gabriel pues siempre había un adulto cuando un niño trabaja en la ópera siempre lo acompaña un adulto y el adulto era su madre aquella noche quien es amiga mía profesora de español en París y ella vigilaba evidentemente su hijo y su hijo siempre estaba conmigo siempre hacía preguntas cuando no estábamos en la escena y en la sala ¿y por qué se le pide esto? ¿y por qué hace esto? ¿y este gesto? ¿qué significa? ¿y por qué la luz es así? ya saben cómo son los niños bien al cabo de un momento su madre le dice pero bueno Gabriel deja un poco a François tranquilo y le contestó así por una vez que tengo un padre saco partido y ahí bueno tengo una responsabilidad incluso fuera de escena vais a tener que tener cuidado bueno pues es un extracto de la primera producción de la ópera cómica de la cual les hablé en 1997 y siquiera ya ya bien no? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La escena es muy larga, así que cortamos. Bueno, pues esto hasta principios de los años 2000 siempre es igual, los mismos compositores que yo sigo cantando con muchas escapatorias hacia el recital, porque poco a poco he tomado conciencia de que ya no había grandes cantantes franceses que cantasen melodía para todos. Y desde que Gérard Souzet había parado, había dejado de cantar, pues nadie había tomado el relevo y pensé, bueno, pues voy a intentar hacerlo yo. Y bueno, funciona bastante bien, yo he empezado a grabar muchas melodías y al mismo tiempo a dar clases. Y es a partir de los años 90 que de verdad empecé una carrera de profesor, un poco especializado en melodías, pero evidentemente uno no se puede especializar solo en melodías. Si uno quiere ganar la vida, no. Creo que no es posible. Creo que la generación de Teresa Varganza, Schwarzkopf, no tenían problemas para tener una carrera solo dando recitales, pero ya no es posible. No hay bastantes lugares donde se hacen temporadas de recitales. Y cuando uno es un joven cantante, por supuesto hay que hacer ópera, cantar ópera y esperar que uno podrá dar recitales. Yo tuve la suerte de empezar en un momento que era un poco entre dos aguas, es decir, que hacían una carrera operística, cosa muy importante. Enseguida quise hacer recitales, dar recitales. Y el primero que di fue solo lead, Schubert, el segundo fue solo foré, melodía francesa, y después evidentemente mezclé, intenté hacer máximo y tuve suerte poder trabajar con grandes, grandes acompañantes. Robin Gage, que falleció el año pasado, con Johnson, con Roger Vignola, con Christian Ivaldi, Jeff Kohn, mucha gente que han pasado a ser amigos. Y ahora intento dar lo que creo saber, lo que creo conocer de la melodía a jóvenes cantantes. Al ser profesor de canto, se hace. Y si decidí hacer un segundo libro sobre la ópera francesa, es porque cuando canté la ópera francesa, no canté solo esta en el extranjero, pero cuando cantaba la ópera francesa en el extranjero, a menudo me pareció que era la ópera peor tratada. ¿Por qué? Pues porque la lengua francesa tiene normas, reglas muy precisas, y en particular los libretos de ópera francesa son libretos en versos. Y es como poesía. Y hay que tratar el fraseo musical como lo ha querido el compositor. Pero el compositor conocía las normas de la poesía francesa. Todos las conocían. Entonces, ¿por qué hacer como si fuese hablado cuando es cantado, prosodiado con versos? Nunca hablamos de esto. Por ejemplo, cuando he hecho las primeras Cármenes, que he hecho muy poco escamillo, pero he hecho mucho Morales, y he grabado. Soy yo el Morales en la película con Placido Domingo y Ruggiero Romonti. Y ahí en esta Cármena, a menudo me pareció que la gente no entendía, la gente no conseguía hacer el francés como tenía que hacer. No se pueden decir las cosas a los colegas diciendo ¿pero qué estás diciendo? ¿pero qué estás haciendo? No es posible, no tiene sentido. No, no se puede decir. No soy el profesor de los cantantes con quien comparto. Pero incluso los coach o los jefes de canto no saben siempre esto. Así que yo me dije, bueno, más tarde escribí un libro y escribiré acerca de las óperas francesas que he cantado. Intentaré mostrar cómo hay que tener cuidado con el franceado. Es un libro que va a salir antes de finales de año. Hablará de ello, de esto. Pero ahora, ahora que la carrera, bueno, ahora tengo casi 63 años, al final de semestre tendré 63, ahora mi carrera en la ópera representa como mucho dos óperas al año. Esto me va bien, porque tengo muchas clases. Siempre hago recitales e intento que en la ópera francesa, espero, sí, que lo que yo digo conseguirá brotar, germinar, brotar, y que conseguiremos tener un nivel de francés suficiente para que lo que los compositores hayan escrito sea de verdad lo que está escrito y no una interpretación y no una interpretación de cantante, es decir, de alguien que cree entender, pero que no ve que hay una forma y que la forma ha sido decidida por el compositor, porque él ya ha hecho una interpretación dramática. Por ejemplo, Mazzonet, para mí, es una catástrofe, cada vez que veo un Mazzonet digo, pero si no es lo que está escrito en la partitura, no es esto. Vuelvan a leer, vuelvan a leer, no es lo que hay escrito, pero bueno, uno se vuelve, se obsesiona, cuando uno es cantante y ha hecho cosas, se obsesiona. Por ejemplo, he visto Peleas y Melisand por primera vez desde hace cinco años el año pasado con mi clase en la escuela normal, había una producción en París, los llevé, ellos estaban encantados y yo me sentía tan infeliz, me dije, nunca más volveré a ver a Peleas, no puedo, no puedo saborear, disfrutar lo que va bien, solo veo lo que no va bien para mí. Es superior a mis fuerzas, es imposible, así que más vale ir a ver óperas que no conozco porque así estoy seguro de que no voy a pasar lo malo a tener ese problema o si no, haría falta que yo mismo hiciese mi propia producción, pero esto jamás se me ha propuesto hacerlo y sin embargo, he hablado, lo he insinuado varias veces y me gustaría, he hecho dos puestas en escena de ópera hasta ahora, las dos óperas de Javel las he hecho en San Juan de Luz para la Academia de Javel, creo que todo el mundo estaba contento y yo al menos lo estaba, pero una gran producción con orquestra jamás me propuso, nadie me propuso ser director de escena, a veces tengo la sensación de que al contrario que en el teatro donde un actor conocido puede pasar a ser director en el ópera que un cantante pase a ser director de escena es mucho más difícil, tenemos la sensación de que solo se puede puede ser, solo te dicen tú canta y cállate, espero que no sea así, tengo unos cuantos años, espero que me esperan todavía, bueno, voy a parar con esta reflexión, no es muy positivo, pero les doy las gracias en cualquier caso por haber escuchado con paciencia a mi francés, muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, François, qué maravilla, qué vida tan llena, qué francés tiene, que es como un agua clara y transparente, es extraordinario. Yo le querría preguntar, ya que la temporada de la BAO se va a inaugurar dentro de muy poco con la bohème, que tú has cantado Marcello, me gustaría que os recordaras algo de cuando has cantado la bohème o que dieras algunas pistas al público de cómo afrontar la escucha de esta obra maestra de Puccini. la bohème es una ópera que es a la vez muy difícil y muy sencilla a la vez, porque los directores de escena no pueden hacer lo que quieren. Todo está ya escrito en la partitura, siempre con Puccini, pero en particular en la bohème. Así que los papeles de verdad están perfectamente definidos y Marcello, por ejemplo, tiene la gran suerte de empezar Cuesto Marosso, mi amor licha sira, y tiene la suerte de ser feliz en el amor. Lo cual no significa que no haya peleas, eso ya lo saben todos, con Musette las cosas no van muy bien. Pero bueno, lo que yo encuentro formidable en la ópera y quizás no lo pensamos bastante, es que hay mucho conjunto mucho conjunto, muchos dúos, muchos cuatros, muchas escenas con el coro, y es una ópera de verdad, musicalmente apasionante debido a ello. Y por consiguiente muy difícil, porque hay que ensayar mucho y mucho para conseguir tener una homogeneidad de voces, que la voz, por ejemplo, de Mimi, de Musette estén bien determinadas, porque si son demasiado próximas la una de la otra, pues ya no se consigue seguir lo que transcurre. Y ocurre lo mismo con el dúo entre Rodolfo y Marcello, pues son dos amigos y hace falta que las dos voces casen muy, muy bien. Y esto para mí es como para la música de cámara, hace falta que la distribución sea muy, muy bien pensada para que todo transcurra bien. y tengo unas cuantas anécdotas que contar. Dos veces me ocurrió sustituir a Marcello en Hamburgo, Alemania, y puedo decirles, estas son cosas que no deseo a ningún cantante llegar, una hora antes de la representación, producción que ya había hecho, felizmente, menos mal, y me dijeron esta es Musetta, esta es Mimi, este es Rodolfo. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Ale, buen chance, buena suerte. Y nos fuimos. Y después de la representación le dijimos, ¿qué hice hoy? ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo transcurrió? Y uno está fuera de sí. Dos veces me ocurrió y nunca con los mismos cantantes, por supuesto, así que cada vez con una nueva Musetta que he visto una hora antes, así que ninguna intimidad, y aquí de verdad hay que inventarlo todo, inmediatamente. Y a pesar de todo, como Puccini es un inmenso compositor de ópera, funciona, porque si uno se fía de la música y si el jefe hace bien su trabajo, pues vamos a llegar al final con mucho gusto. Me parece formidable que empiecen por la Bohemia porque creo que si un día tienen niños que nunca han venido a la ópera, llévelos a ver la Bohemia, aunque no entiendan nada, nunca entenderán todo, pero al menos la historia. La historia se entiende y los sentimientos se entienden y la música es magnífica. No me resisto antes de hacer otra pregunta, Juan Suá, a todos ustedes y a él, que creo que no se lo he contado, dado las cosas que él ha dicho, una anécdota personal mía con Johnny L. Gardiner y más estando donde estamos. Hace un par de veranos, quizás, o tres incluso, ya no sé, yo he traducido al español el único libro que hasta ahora ha escrito Johnny L. Gardiner, que es un libro sobre Bach, que tiene casi 900 páginas, 320.000 palabras para ser exactos, que ha publicado la editorial Acantilado de Barcelona. Y el verano posterior a publicarse el libro me llamaron de la quincena musical diciendo que si quería tener una conversación pública con Johnny L. Gardiner y dije, que bien, y la organizaron en el Museo de San Telmo y no me dijeron que tenía que hablar del libro de Bach, del libro de Bach de Ganes, sino hablar de Bach con él, o sea, un diálogo sobre Bach. Entonces, me llevé varios libros sobre Bach que quería yo comentar en nuestra conversación y no estábamos sentados como estamos ahora François y yo aquí en línea recta, sino que era una mesita baja y dos sillones que estaban orientados el uno hacia el otro. Es decir, que yo miraba así a Gardiner y él me miraba así. Entonces, lo primero es que cuando entramos en el escenario estaba atestado de gente y ya pusieron una cámara y había gente viéndolo en un patio también y yo tenía mis libros de Hindemith, de John Batt encima de la mesa y lo primero que me dice Gardiner es decir, where is my book? Y claro, yo su libro no lo llevé porque no hacía falta, ¿no? Además, no íbamos a hablar de su libro como umbral, sino que íbamos a hablar de Bach. Y entonces, fue genial porque empezamos realmente mirándonos el uno al otro, pero según él fue sintiéndose incómodo conmigo, cosa que sucedió progresivamente, él fue poco a poco girándose hacia el público y dándome la espalda. Entonces, hay fotos en las que se ve que estamos realmente frente a frente y al final ya solo le faltó, bueno, ponerse así directamente, dándome la espalda, con lo cual entiendo perfectamente a Juan Suárez y a su relación. Y hace un par de años, que es la siguiente vez que lo vi, lo vi en la Feniche, en Venecia, cuando fui a cubrir para el país que hizo las tres óperas de Monteverdi, en la Feniche. Y a la salida de una de ellas, no recuerdo de cuál, me crucé con él y me dice I know your face. Que no sé si es un compliment o es todo lo contrario. Bueno, en cualquier caso, como dice François muy bien, efectivamente, es un nombre difícil. En el libro de Le Chantantime de François, en la parte, el comienzo realmente del libro, que se llama Écoutez, dice La lengua francesa ya de por su sonoridad es un tránsito de palabras francesas. Oyendo a François hablar en francés. Y el año pasado, si no estoy equivocado, hiciste en Marsella, en Marseille, hiciste My Fair Lady, en francés, cantando, por supuesto, el profesor Higgins, que es un maestro de la fonética y de los acentos que te pega mucho a ti que te preocupas tanto por una dicción francesa correcta. Me gustaría que brevemente recordaras un poco cómo fue esta experiencia de encarnar al profesor Higgins, el que hizo Rex Harrison en la maravillosa película de King Vidor. La primera vez que canté al profesor Higgins fue en Lausana. Y cuando el director de Lausana me llamó directamente a mi casa, lo conozco bien, me dijo François, ¿qué te parecería hacer el profesor Higgins? ¿le he dicho My Fair Lady? Sí, pero esto es comedia musical. Sí, sí, pero me gustaría que seas tú. Bueno, pues serían en francés los diálogos y en inglés el canto. Ah, bueno. Y como tú hablas el inglés sin problemas, debería de funcionar. Le he dicho, bueno, miro la partitura y te digo, miro la partitura y escucho a Rex Harrison y evidentemente Rex Harrison es un actor que no canta y casi toda la parte del profesor Higgins habla. Y yo dije, pero es todo cantado sin embargo, la partitura. Sí, sí, lo voy a hacer, lo voy a cantar, lo quiero cantar. Y así hemos empezado. Y haciendo el papel me di cuenta de que es verdad lo que tú dices, Luis, de que es exactamente mi trabajo, pero con el francés. con la diferencia de que yo no tengo la pretensión que tiene Harry Higgins de transformar a una mujer completamente para que sea una gran, gran y noble de la sociedad inglesa. No. Yo como profesor solo busco, intento que cada estudiante sea un buen cantante en la lengua francesa, nada más. Y cantar el francés no es igual que hablarlo, no. Pero cada vez que yo lo hacía me decía, bueno, cuando canto en inglés, bien, cuido mi inglés y cuando voy a Estados Unidos la gente siempre me dice, ah, usted tiene un acento inglés y yo lo tomo como piropor, no soporto el acento americano, así que mejor. Bien. Pero para hablar francés al lado, yo también tenía que mostrar que era un profesor de universidad, alguien muy sofisticado y al mismo tiempo no tiene que ser demasiado para que haya un contraste con Melissa que es Liza, Lulita, que viene de la capa más baja de la sociedad y en francés era difícil para ella. Como era de Quebec, pues retomó el acento de Quebec para nosotros, como francés nos causa hilaridad. Pero por eso estaba bien. Ella hablaba como una quebequeza. Pero me encontré que el ejercicio de pasar de francés a inglés y de inglés a francés continuamente, esto es un ejercicio absolutamente apasionante. Y finalmente, en todos los idiomas el problema es el mismo, lo que yo digo para el francés, creo que es igual para todos los idiomas. pienso que hay una manera de abordar musicalmente la lengua, el idioma que debería ser la regla, la norma general. Por desgracia, a menudo hablamos de lenguas de manera práctica como si fuese útil para algo, cuando también es un instrumento de placer la lengua, al igual que el saborear, probar, beber. Lo siento, siento que las enseñanzas en Francia en particular sean tan teóricas, la gramática, la autografía, las reglas, las reglas, siempre las reglas. Y nunca el placer de decir algo bien, de decirlo bien, la lección de Higgins para en el momento en el cual la idea sabe también decir las cosas que ha entendido que jamás Higgins le dirá te quiero. Y esto es lo peor porque ya no somos capaces de decir las cosas más sencillas en las cuales creemos de verdad cuando uno ha ido demasiado lejos en cierta sofisticación de la lengua, del idioma. Así que hay que tener cuidado. No sé si hay alguna pregunta del público. ¿Terminamos ya? Pues muchísimas gracias, François, por esta lección.